Oculto Escondemos los sentimientos Diciendo ya no es cierto Nos mostramos muy alegres o muy juguetones La verdad que solo así Parecemos unos weones Oculto queda el culto Y solo pensamos contra quien nos hace males Esto ya queda grabado Solo en mi memoria yo guardo pensamientos Y digo ante la gente antifaz Ser mi talento Y represento Peña Orete con talento Con talento Con talento Antifaz yo represento Oculto Tras el antifaz puede parecer Una doble personalidad Como la dos caras Que tiene la realidad Busqueme y siempre El sendero libertad Oculto Tras el antifaz puede parecer Una doble personalidad Como la dos caras Que tiene la realidad Busqueme y siempre El sendero libertad Como ya decir El simple lo que yo existí Es la teoría El mar de la valentía Mira como en tu vida Todos se imaginan De muchos colores De muchas visiones Si fiesta este mundo Y oculta tu temor Aparece a ser Lo que no eres Solo te cuidado Y no caigas en mis redes Porque te puedes confundir Con algo que no eres Y a veces no sucede Tras el antifaz Que oculta tu apariencia Y no la deja escapar No la deja escapar No la deja escapar No la deja escapar Antifaz No la deja escapar Oculto Tras el antifaz puede parecer Una doble personalidad Como la dos caras Que tiene la realidad Busqueme y siempre El sendero libertad De libertad Oculto Tras el antifaz Puede parecer Una doble personalidad Como la dos caras Que tiene la realidad Busqueme y siempre El sendero libertad De libertad Cuando mi paz se presenta Cantando y freestyleando Vengo con mi vida Y también voy disparando Empezando Mi lirica Que voy desenfundando Porque ya la va a desechar Vengo yo representando El estilo divino Este es mi camino Porque el canto ya se escucha Más potente que un tiro En pino La caja de vino Y no me fío Ni del hogar de río Ni de espadrino Es mi destino Desde el cielo hasta el suelo Como un dios todo lo veo Y lo siento Y represento A las cuadras de Antifaz Que se ve de la mente Por siempre presente Directo del oriente Donde mueren los valientes Pero la frecuencia Que la re siempre va a estar escondida Dentro de la arte Especta Lo con mi estilo Si que representa El arte neustro De especial y cognito Frecuencia Que la re como sexta Siempre sobresale Siempre sobresale Yo conecto con mi lírica Un efecto se multiplica Como al sumar Unido Sigo a cantar Ya voy a entregarte el estilo El sonido Que yo esquivo Yo no vendo a mi clica Aunque lleguen muchos pesitos Eso ya indica Que mi droga Se necesita Yo traficante de la mente Con un grito de mi gente Me dejo llevar Con mi lírica demente Yo sufro Me desordeno En el infierno Yo me quemo Como demostrar Que antifaz es lo que llevo Hermanos siempre juntos Mi grupo Mi conjunto Mira lo que sientes Con mi lírica No es un juego sucio Lo que quiero expresar Recuerda bien el nombre Esto es antifaz Como al fugar Como al fugar Como al fugar Como al fugar Al fugar Al fugar Al fugar Al fugar Al fugar Como las dos caras Que tiene la realidad Busca en mi siempre Entenderlo Libertad De libertad De libertad De presión Antifaz De la unión De las siete siglas Siempre secando Oh 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 Gracias por ver el video